En el 2009 han nacido en Cienfuegos 1.200 bebés, 70 más que en igual etapa del año anterior. Según especialistas, no son estos los meses de mayor natalidad, sin embargo, para suerte de todos, existe actualmente un promedio de 16 alumbramientos diarios en este territorio. Cienfuegos, un estudio que se comenzó hace aproximadamente 8 o 9 años, era de las provincias en Cuba que tenía menor natalidad. Y se empezó a hacer una serie de medidas, una serie de programas, con vistas a estimular este indicador, que como se sabe en Cuba, con respecto al envejecimiento de la población, es un indicador negativo, sobre todo a expensa de 20, 25 años por delante. El incremento de la fertilidad en Cienfuegos responde al diseño de programas que humanizan el parto y dan seguridad a las futuras madres. Se creó un programa de maternidad-paternidad consciente, donde los familiares, inclusive el esposo, participa en todo el proceso del parto, participa en el parto, y tenemos una estadística del 80% de todos los familiares, fundamentalmente el esposo, que participan en la cesárea. También se han creado una serie de programas de seguridad del paciente, en el uso de la sangre, en el uso de antibióticos, en los derechos que tienen nuestros pacientes cuando están en la maternidad, lo cual ha favorecido que la población femenina, fundamentalmente, gane en confianza, gane en deseos de tener descendencia. El trabajo conjunto de diversos factores permite que Cienfuegos exhiba excelentes resultados en la mortalidad materna y neonatal. Cienfuegos, en los últimos 10 años, tiene la menor tasa de mortalidad materna del país. En estos momentos, la mortalidad neonatal se encuentra en 1.4, que es un indicador de excelencia. Para Cienfuegos, una de las provincias más envejecidas del país, resulta reconfortante la visita de cigüeñas, buenas nuevas que a mediano plazo rejuvenecerán a la población de esta geografía sureña. Desde Cienfuegos, Damaris Leira, Feijóo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.